¡Action! ¡Action! ¡Acuses a Bar! ¡También like Tamba! ¡Acuses a Bar! ¡Acuses a Bar! ¡Dorben! 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 Al fin puede llevarlo ¿Cómo ves el traje que te manda en 10 o? Es un poco adorno aquí El fanode Ya es el momento de pintar una carica chiquitita que luego se haga con un rotulador pero que luego se haga con esta gorda esta no bien tricado, esta por encima la brazadera esta que va tirando esta a ver todo el que? bueno, carga y se tiran, se subieron mucho para caer para caer, para caer para caer, para caer ¡lajita! ¡lajita! mirar a ver si voy por ahí porque se ha atado ¡se ha atado! ¿de dónde nace? eh... 28, ahora no me acuerdo tu es para los palitos tu es para los palitos Sí, hostia mancha, para que se oiga aquí. No está testa de lanzamiento. No está testa de lanzamiento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luego 1, desolamos. Se va, se va y ya no volverá. ¿Ves cómo se deforma el globo? Sube a 5 metros por segundo. ¿Cuándo va a levantar? ¡10 minutos! Ya. Ha dejado de transmitir, eh. Ha dejado de traerlo. Ya, ya, ha saltado. Está cayendo. ¡Salta! ¿No se ve para caída? ¿Está abierto? No se ve el globo, pero se ve. ¿Está abierto? Está abierto, está abierto, está abierto. Yo creo que está bien, es que no se ve un grito.